Tienen juguetes inteligentes Si, juguetes que son como para pensar pues el ego es un juguete de agilidad mental para armarlos los como se llaman el Rubik también todo eso es para agilidad mental no son simplemente consolas no es limpia mami Tato Tato para mía como se llama ella Tato ella como se llama ella el nos dice ahí en el empaque no dice vaya ahí si venden juguetes con licencias ahí no venden Winnie Puss falsos no venden juguetes con licencia varico 3 y утствos un e claro No lo vi. Yo tampoco. ¿Y cómo haces para que no se te impide tu cosa? ¿Qué cosa? Ajá, que tenés uno así. ¿Qué hay? ¿Ni? Bueno, pastor, ya adelante. Ah, memoria va. Ah. Memoria la que tengo que tener. ¿En qué posición va cada uno? Cuando ya tenga 50 voy a tener que ponerle el nombre. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo haces para no...? Ahorita yo sé en qué, en mi memoria sé exactamente en qué orden me he ido tomando fotos. Ay, no, vos. ¿Cómo haces eso, Dios? Ay, no, Dios mío. Ah, este es el que yo oí, ve. Ajá. Ajá. Ajér, ve, este salón es, ve. ¿Ah? Este salón era, ve. ¿Cuál? Ese. Ahí sí era Beauty Depot, ve. Ajá. Mira. Ahí sí era donde podías ir. Pero no, no, no tienen. Me dijeron que tengo que llamar para ver dónde tienen cabezas que estén trabajando. Hasta el 19 de septiembre. Mami, 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 aquí. Sí. Sí. Mami, 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 aquí. ¿Cómo dices ahí? Sí. Desde Megafoot. Superrich, 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 superricho. Con las patas, mega diversión, mega diversión. No, ¿qué me dice? ¿Qué? Mega diversión. Yo, me da con, superrich, con, me, 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 me. gracias gracias salió medio barato comer ahí lo más original que tiene graciela son los vignettes o no la crema catalana de esta cosa también ya van a llegar matthew philip el dióxido que iba atrás y el dióxido que quedó aquí ahora dijeron que déjale otra mujer pero si no me tomara esto si me enfermara a mí cuando me da gripe el cielo de la boca como pica tú en el cielo de la boca y como dos parrillas no como que pica pero hay dos parrillas así como filíneas yo me meto la uña porque cabal se inflaman cuando tienes alergia no i no 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 Ana, hay un auto back. Ana, ¿quí va a dar un auto? No. 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 ¿Eh? Mira. ¿Sí? 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 No, no. No, no. ¿Sí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero me extraña que a Diana no sepas Quien baila mejor O sea Llevas un año en la academia Y no sabes quien lo hace bien Y quien lo hace mal Lo que le haces es súper bien Y que se me va a gustar Acerle a Diana quien es Ay Dios yo no estoy jugando adivinazos Te hice una pregunta Bueno esto Va y luego Ok Pero incluyéndote ti en la lista En que orden pondrías a todas Isa va a primer lugar Tal vez yo segundo Pili Inés Tercera O sea Iskender va de ultimo No baila bien Iskender No baila tanto Que Iskender Pili Iskender Pili Pili Mira que lindo se ve el volcán tu Si Mira Que hermoso Si porque Iskender se baila muy bien Eskender no baila muy bien No lo has visto Yo veo que baila con mucha energía Si No se si baila bien o mal Ana Ana Esperame Ana Ana Si Listo Esperame Como baila con mucha energía Le sale muy mal Ah O sea No es re mal Si No es otro bien va Pero Si nos hace mal va ¿Vas ir al sastre o te vas a ir a ver teléfono en la cama? Vamos al sastre Si Si porque Necesito que me arreglen el chichirán Ya rato que lo mando aquí De paseo Si A ver porque llamaron a la policía A saber que locura está Mira Bosco Mira que bonito se ve Bosco Dos Bosco pero si se ve a otro nivel va A ver Solo 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 carros blindados vienen a dejarle la gente Vamos a empezar a Tornader Hoy si ando con todas las llantas diferentes Chuecas Si Tienen que ir a comprar las otras Si Ahorita que hay tanto hoy Yo estoy gastando meses Porque demasiado hoy Se acaban en invierno Este sale Toda la llanta En verano hasta con llanta lisa pues Y aparte tienes que comprar La llanta va Si Pero ya no se van Pero ya están desgastándose uniformemente las Llantas Y no estaba enojado tu asesor No Bien contento está Se mira muy feliz Me consiguió todavía un 15% de descuento A verano Si Va Mira pues A como le vas a dar el FC25 aquí a mi amigo A ver Va A 550 El que? El FIFA pues ahora se llama FC25 El quería comprar algo Ajá Te compró algo Como que sabe que yo vendo Ya por el logo del teléfono Ajá Llegó a comprarte No Ahí estaba sentado a la par Y como Va pues Que eres un buen descuento Va pues A como le vas a conseguir el FIFA a mi amigo Ajá Para traerlo a mi me uso ¿Quién te compró una vez? Este Este Luis Envilo siempre me hace buenos descuentos Es buen asesor Ay es Es Aragán Es Oscarito Vamos a ver Oscarito no es Aragán No Olvida de eso Si es Aragán Aragán Ya se reúno Bien me dijo Yo soy algo Aragán Pero cumple con sus funciones No Hoy le está echando más ganas Él me contó Que le echan más ganas Pero antes Si era Aragán Pues si Yo te dije siempre Si hay dos personas Que trabajan duro No se necesitan tres Ajá Pero si empiezas a contratar Tres Araganes Tres Araganes Es en el trabajo de alguien Que trabaja duro Ajá Le echaba al cipote Alguien por aquí se orinó en el carro ¿Quién es? ¿Quién se orinó en el carro? ¿Quién fue tan cochino? Alguien por aquí Que es dueño de Geckos ¿Quién es? Te tomo ¿Quién es? Alguien que va aquí Recostado en mí Se orinó en el carro ¿Quién es? No ¿Quién es a lo rápido? Alguien El gato El gato Mateo me lastimaba Tú me habías dicho Que a las seis cerraba A las siete Me dijo la señora A las siete La señora me dijo a las siete Vaya Uno, dos, tres Pero los miércoles cierran a las seis Papi No Salud Papi, toma Quítale el carro Me estorgo Otra vez es en la cama ¿Y por qué me vas a decir tú Cómo lo voy a castigar? Chica patrona No, fría en el patrona Espero un día Que vaya a venir De por un gusto Porque no diría Escucha a mi papá Mía 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 M Yo no sé, yo no sé. Yo no entiendo. Uy, juega. Yo soy mera de ella. Es mi amor, me vas a votar.